Vega, Jonathan Vega, defensa del Villa. Hoy se ha jugado contra el mensajero. ¿Cómo has visto el partido? Pues es un partido complicado, donde nos hemos metido un gol al poco de empezar el partido. Y a partir de ahí empezamos a tocar el balón bien, pero no llegábamos a puerta. Luego en la segunda parte, al comienzo, un penalti y seguidamente otro gol. Y ahí se acabó el partido realmente.